Por Gonzalo en Jubilar es el título de la página de Facebook que rechaza la decisión del arzobispado de cambiar la dirección del Liceo Jubilar, una institución de referencia en cuanto a los niveles educativos alcanzados con población de un contexto social crítico. Allí existe cero deserción y repetición entre los estudiantes. El Liceo Jubilar fue fundado por la Iglesia Católica hace 10 años en la zona de Gruta de Lourdes. El sacerdote Gonzalo Aemilius es su director hace 7. El arzobispado de Montevideo le comunicó que su misión en el jubilar cumplió su etapa y que sería trasladado como administrador de la parroquia San Lorenzo en puntas de manga. Sentimos que es una injusticia que el padre Gonzalo Aemilius no pueda seguir en la dirección del Liceo que él mismo desarrolló y en el cual todavía tiene mucho para dar, dice la introducción en el perfil de la red social. Si la Iglesia lograra entender que un liceo no es una parroquia, sino un centro educativo, pondría los intereses de sus alumnos por encima de la propia burocracia, comentó una de las personas vinculadas con el liceo. Sacar a Gonzalo de la órbita de la educación es un lujo que la Iglesia no puede darse, comentó otra persona en la red. Subrayado intentó en varias oportunidades comunicarse con el arzobispado para consultar sobre la medida de cambio en el liceo, pero no obtuvo respuesta. Gracias por ver el video.